En primer lugar, empezaría a vivir la vida con más tranquilidad, con más pausa en las tomas de decisiones y en los proyectos de vida para futuro y en lo que sea en profesional, acá que soy oficial de bomberos trataría de profesionalizarme mucho más para poder ayudar a los bomberos capacitar a los bomberos y también lo que más sirve es salvaguardar vidas y bienes materiales también pero en definitiva es eso, quisiera también poder viajar poder conocer más personas, que al conocer personas conocemos valores y acá en esta institución hay muchas personas con muchos buenos valores que es lo que nosotros necesitamos para poder salvar vidas